El paciente Cuando vuelve de un coma Tiene como una realidad Y no realidad Que está como en un límite Entonces lo filmo y me encanta Porque después le muestro Ha dicho cosas desopilantes Que puedas contarnos alguna cosa No, no, no ¿Graciosas? Sí, alguna sí Me hablaba y me decía Me hablaba del novio de mi madre Ah, para la pepa O sea, sí ¿Del estanciero o el de ahora? No, no, el estanciero no El de ahora El de ahora Pero como que no sabía muy bien Él me hablaba de un novio Que él se hacía en la cabeza ¿Entendés? Claro Porque le quedó algo Que viola No sabemos, viste Algo que en el coma Uno anda a saber Es muy interesante Porque atravesa Estados de conciencia También cuando él vuelve en sí Obviamente se le acomoda Toda esa información